Hey tu. Antes de empezar a ver este vídeo, quiero decirte que me des tu apoyo en un par de cosas. Una de las primeras cosas, es que te suscribas y actives la campanita de notificaciones del canal, así nunca te perderás ningún límite como el vestido de Carly Eclos, o la Eadless Orseman que estuvo gratuitamente. La siguiente y como última cosa, es que comentes cualquier cosa en los vídeos, y así me apoyarás bastante. Recuerda que a los 50.000 suscriptores, estaré regalando algo especial. Vemos en la lista de objetos limitados, pues no tiene hora de a qué va a salir. Solamente se sabe que va a salir más tarde aquí mismo, igualmente en el tweet. Dice que sale más tarde en el día. O sea, bueno, posiblemente puede ser en la tarde, ¿ok? También tendríamos el siguiente y segundo objeto, que es el más interesante, que creo que es el único objeto, y después también vamos a hablar sobre un objeto que ya habíamos hablado ayer, que es justamente las gafas Legacy 2K Rosa. El cual justamente son estas gafitas de aquí, que la verdad es que están bastante feas, la verdad, o sea, no me gustan. Igualmente, pues, es un posible link este, que posiblemente puede cambiar por el tema de los bots y cosas así, por el estilo. Y que tendrá un total de 2.500 copias, no se sabe la hora en qué saldrá. También sobre el tema de otro objeto que habíamos hablado en el canal ya ayer, para las personas que se vieron en el vídeo anterior, pues justamente hablamos sobre el tema de esta gorrita de aquí negra, ¿ok? Que es la que va a salir, pues, totalmente gratis. Y si es que entramos al perfil del creador, vamos a ver que aquí justamente, pues, este objeto no salió, ya que ayer, bueno, lo dejaron sin internet, terrible el Movistar, la verdad. Y bueno, específicamente, pues, es posible que si le llegue el internet hoy día, pues, este objeto salga el día de hoy. Así que, bueno, para este objeto hay que estar al pendiente. En este caso, les recomiendo que se den aquí a mi grupo de Discord, ya que aquí siempre vamos a anunciar sobre el tema de objetos limitados que salgan, ¿ok? Así que, bueno, les recomiendo que se den aquí a mi grupo de Discord. Y en este caso, yo escribí por aquí, espero les haya gustado más que todo este vídeo informativo y corto, la verdad, sobre el tema de los objetos limitados que van a salir el día de hoy. Pero bueno, en este caso, yo escribí por aquí, espero les haya gustado, y nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye.